4. Solo llegué cinco minutos tarde. ¿No tengo razón? ¿Es eso, Verosimil? ¿Se puede considerar posible? ¿Por qué motivo murió esa mujer? Ah, créanme, lo comprendo, pero sigo preguntándome por qué motivo murió. ¿Se asustó de mi amor? ¿Se planteó seriamente si debía o no aceptarlo? ¿Incapaz de afrontar esa cuestión prefirió morir? Ya sé que es absurdo devanarse los sesos. Había hecho demasiadas promesas y tenía miedo de no poder cumplirlas, está claro. Pero hay algunas circunstancias verdaderamente terribles. ¿Por qué motivo murió? La pregunta sigue ahí, martilleando mi cerebro. Podría haber dejado las cosas así, si es lo que ella deseaba. Pero ella no creía que eso fuera posible. No. No. Estoy mintiendo, no es eso. Se trata simplemente de que tenía que ser honrada conmigo. Tenía que amarme con toda el alma, no como habría amado a un comerciante. Y como era demasiado casta y demasiado pura para aceptar la clase de amor que habría satisfecho a un comerciante. No quiso engañarme. No quiso engañarme con un amor a medias, o una cuarta parte de amor vestido de amor verdadero. Era muy honrada, señores. Yo quise entonces inculcarle amplitud de miras. ¿Recuerdan? ¡Qué idea tan extraña! Daría cualquier cosa por saber si de verdad me quería. No sé si me despreciaba o no. Creo que no. Es de lo más extraño. Porque a lo largo de que todo el invierno no se me pasó por la cabeza ni una sola vez que pudiera despreciarme. Estaba plenamente convencido de lo contrario, hasta el momento aquel en que me miró con grave asombro. Sí, señor. Con grave asombro. Entonces comprendí de golpe que me despreciaba. Lo comprendí de manera irrevocable, de una vez para siempre. Hubiera preferido que me despreciara, incluso hasta el final de mis días, con tal de que siguiera viva. ¡Viva! Hace apenas unas horas aún andaba y hablaba. No entiendo cómo es posible que se haya arrojado por la ventana. ¿Cómo podía figurarme una cosa así, incluso cinco minutos antes? He llamado Luqueria. Ahora no dejaré que se marche por nada del mundo. ¡Oh! Aún podríamos habernos puesto de acuerdo. Es verdad que a lo largo de este invierno nos habíamos alejado mucho el uno del otro. Pero ¿acaso no habría podido recomponerse la situación? ¿Por qué? ¿Por qué no habríamos podido entendernos e iniciar una nueva vida? Soy un hombre generoso. Y ella también lo era. Así que teníamos algo en común. Habrían bastado unas cuantas palabras. Dos días a lo sumo. Y ella lo habría entendido todo. Lo más doloroso es que todo parece obra del azar. De un azar vulgar. Bárbaro. Ciego. Eso es lo que me duele. Cinco minutos. Solo me retrasé cinco minutos. Si hubiera llegado cinco minutos antes. Ese momento habría pasado de largo como una nube. Y esa idea no habría vuelto a cruzar por su imaginación. Habría terminado por comprenderlo todo. Y ahora las habitaciones vuelven a estar vacías. De nuevo me veo solo. Ahí sigue el péndulo con su tic-tac indiferente a todo. Ajeno a cualquier pesar. Ya no tengo a nadie. Esa es mi desgracia. Voy y vengo. No hago más que ir de un lado a otro de la habitación. Ya lo sé. Ya lo sé. No me digan nada. ¿Les parece ridículo que me queje del azar y de esos cinco minutos? Pero es una evidencia. considerar solo este detalle. Ni siquiera dejó una esquela con estas palabras. No culpen a nadie de mi muerte. Como hace todo el mundo. Es posible que no comprendiera que hasta podía comprometer a Luqueria. Estaba sola con ella. Así que fuiste tú quien la empujó. En el mejor de los casos, aunque no la acusaran de nada, pudieran haberle atosigado a preguntas. De no ser porque cuatro personas habían visto desde las ventanas del pabellón y desde el patio cómo se encaramaba al alféizar con el icono en la mano y ella misma se alojaba al vacío. Pero también es obra del azar que hubiera allí personas para verlo. No. Todo fue cosa de un instante. De un instante en el que no se dio cuenta de lo que hacía. Fue un impulso. Un arrebato. ¿Qué importa que hubiera rezado delante del icono? Eso no quiere decir que tuviera intención de matarse. Es posible que toda la escena no se prolongara más de diez minutos. Todo se decidió cuando estaba pegada a la pared con la cabeza apoyada en la mano, sonriendo. De pronto se le ocurrió esa idea. La cabeza empezó a dar devueltas y fue incapaz de resistirse. Digan ustedes lo que quieran. Pero nos encontramos ante un malentendido evidente. Podría haber seguido viviendo conmigo. ¿Y si la causa fue la anemia? ¿Y si se debió todo simplemente a la anemia? Al agotamiento de la energía vital. Ese invierno la había dejado extenuada. Eso es todo. Llegué tarde. Qué pequeñita se la ve en el ataúd. Cómo se le ha afilado la nariz. Las pestañas son largas como flechas. Y a pesar de la caída no se rompió ni se quebró nada. Solo ese puñado de sangre. Una cucharadita de té. Más bien. Hemorragia interna. Qué idea tan extraña. ¿Y si fuera posible no enterarla? Lo digo porque si se la llevan... No. Es casi imposible que se la lleven. Ah. Sé muy bien que tienen que llevársela. No estoy loco ni deliro. Al contrario. Nunca he tenido la mente más despejada. Pero cómo es posible que de nuevo no haya nadie en la casa que me quede de nuevo solo en las dos habitaciones, rodeado de objetos empeñados. Delirio. Delirio. Eso sí que es un delirio. Tanto la hice sufrir que acabó matándose. Eso es todo. ¿Qué me importan ahora vuestras leyes? ¿De qué me valen vuestras costumbres, vuestra moral, vuestra vida, vuestro estado, vuestra religión? Que me juzguen vuestros magistrados. Que me lleven ante el tribunal. Ante un tribunal público. Yo diré que no reconozco nada. El juez gritará. ¡Cállese! ¡Oficial! Y yo le responderé. ¿Qué fuerza puedes invocar ahora para obligarme a que te obedezca? ¿Porque un tenebroso azar ha destruido lo que más quería? ¿Qué me importan ya vuestras leyes? No quiero saber nada de vosotros. Me da todo lo mismo. Ciega. Ciega. Está muerta. No oye. No sabes de qué paraíso te habría rodeado. Ese paraíso estaba en mi alma y yo lo habría extendido a tu alrededor. Es verdad que no me habrías querido. Pero ¿qué importa eso? Habríamos dejado las cosas así. Todo habría quedado así. Simplemente me habrías hablado como un amigo y nos habríamos regocijado juntos. Nos habríamos reído alegremente, mirándonos los ojos. Así habríamos vivido. Y poco habría importado que te hubieras enamorado de otro. Pasearías y te reirías con él. Y yo te contemplaría desde el otro lado de la calle. Ah, lo aceptaría todo con tal de que abriera los ojos, aunque solo fuera una vez. Por un instante nada más que por un instante. Y me mirara como hace unas horas, cuando estaba delante de mí y me juraba que sería una esposa fiel. Ah, una mirada le bastaría para comprenderlo todo. Atar. Ah, naturaleza. Los hombres están solos en el mundo. Esa es la desgracia. ¿Queda aún un hombre vivo en la llanura? Clama el paladín de las leyendas rusas. Lo mismo, clamo yo. Que nada tengo de paladín y nadie me responde. Dicen que el sol da vida al universo. Contemplad el sol cuando sale. No es por ventura un cadáver. Todo está muerto y los cabres yacen por doquier. Hombres solos rodeados de silencio. Eso es el mundo. Amaos los unos a los otros. ¿Quién dijo eso? ¿Quién nos dio ese mandamiento? El péndulo sigue con su insensible y repugnante tic-tac. Son las dos de la madrugada. Sus botines están junto a la cama, como esperándola. No. En serio. Cuando mañana se la lleven. ¿Qué será de mí?